¡Hola! Soy Leiria Astaroth. Bienvenida a los videoconsejos de Elena Galdós. Ya sabes que por tan solo 10 euros los 10 minutos puedes hablar conmigo marcando el 91 838 8028. Hoy vengo con un truco para las visitas inoportunas. ¿Alguna vez ha ocurrido que se ha presentado alguien en nuestra casa que sinceramente no nos agrada demasiado? Si algún día te ocurre y es esto, simplemente te ausentarás de la habitación con cualquier excusa e irás a tu dormitorio. Una vez allí, solo hay que arrojar un puñado de sal en el suelo y colocar la escoba encima. Ya una vez que la persona indeseable se ha ido de tu casa, barre la sal mientras recitas las siguientes palabras mágicas. Igual que barro esta sal, la persona que acaba de salir por la puerta no ha de volver jamás. No le deseo el mal, aunque tampoco el bien, pero que no regrese nunca jamás. La sal no debe tirarse a la basura, sino enterrarla en una maceta o en el jardín de tu casa. Bueno, pues esto es todo por hoy. Ya sabes que puedes encontrar muchos videoconsejos como este en elena2.com. Recuerda que si lo que quieres es hablar conmigo directamente, por tan solo 10 euros los 10 minutos, puedes hacerlo marcando el 91 838 8028. Un beso y hasta mañana.